La determinación es como un escudo y tú dices, yo sigo adelante, se enoje quien se enoje. Si alguien me da palma, dice mi espalda, que bueno, si alguien no me da buen modo, si alguien me da un reconocimiento, que bueno, si alguien no me da buen modo. Si alguien me da palma, dice mi espalda, que bueno, si alguien me da quise, yo sigo adelante, se enoje quien se enoje quien se enoje quien se enoje. ¡Gracias! 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 Pues es que me duele la rodilla, pues me voy a dar como si el muerto hubiera la solución para todo. A mí pasa como que hay minería, el joven entra en una lucha y dice, es que necesito un nuevo celular, eso es lo que pasa, por eso el diablo me anda atacando. Es que necesito un félix con lucecitas, eso es lo que pasa, por eso el diablo me anda atacando. Es que necesito eso, o necesito que yo, tengo un mensaje para ti, no necesitas ninguna de esas cosas cotidianas, o de las cosas de la calle, de las cosas del mundo, de las cosas de la calle, de las cosas de la calle, necesitas volver a decirte, necesitas invertirte, necesitas llenarles, necesitas recorrer a los pies de la presencia de Dios todos los modelos. Ahí está su victoria, ahí está su rellizón, ahí es su rellizón, ahí es su rellizón de victoria, no necesito nada más, no necesito nada más.